bueno take that del 95 esta banda pop que había varias tipo en sync backdrip boys donde estaba robbie williams así que este disco no lo compré yo no sé cómo apareció pero bueno bmg argentina y tiene una particularidad que tiene una hoja de papel como un fotográfico típico que viene así y acá en la segunda hoja viene con una especie de papel parece papel de calcar rarísimo pero bueno donde si están las letras no viene otra hoja más o una foto no se ve porque está medio pegado hay que abrirlo del otro lado pero no puedo con el dedo pero hay un par de fotos más y otra vez está esta hoja de calcar ahí está tiene una tiene una foto central de ésta y el tema más radial más conocido fue el segundo como una balada pop medio así bastante bastante más tirando a un manotazo que sacaron algo de los 90 aunque estos 95 así que estamos ahí pero más tipo 92 91 ese tipo de baladas no parece más americano que inglés porque todos son ingleses así que ahí está el cd 95 14 canciones y después tuvo otro éxito que está en otro disco que no sé éste que era un poquito más movido pero no recuerdo el nombre no creo que ya mire que el milagros creo que era así bueno le dejo el álbum en la descripción de el vídeo